Con una misa en las afueras de la guardería ABC, fue como dio inicio este 5 de junio a ocho años de la tragedia que marcó la historia de los sonorenses. Familiares y amigos de los niños y niñas sobrevivientes, y de los que perdieron la vida en el incendio, se dieron cita en las afueras del inmueble para realizar la celebración eucarística. Se dieron en ángeles, creí que teníamos mucho tiempo para alcanzar nuestros sueños, pero te tuviste que ir. Nos separamos en esta vida y aunque te extraño mucho, sé que en el cielo eres muy feliz. Fue un compañero de aventuras, de fiestas infantiles, de pañuelas y de leche, y hoy compartimos juntos una misión, no permitirme al mundo que olvide nunca lo que nos pasó. Por eso hoy quiero decirte que me espantaré por ambos para lograr lo que te prometí. Que tu historia no se pierda, que tu nombre no se borre y que la justicia nunca se olvide de ti, a veces, nunca más. Después de una emotiva misa, los niños y niñas asistentes fueron bendecidos, para posteriormente pedir a la sociedad una mayor unión y evitar tragedias similares. Por último, como cada año, soltaron 49 globos al cielo para honrar la memoria de los pequeños que fallecieron el 5 de junio del 2009. Gracias por ver el video.